Ya te separaste de mí, esto es un hecho Pero igual tenés que pagar, esto no es despecho Vas a sentirlo en tu cartera, tu olvido cuesta caro No te hagas el que no sabe, acá te espero, claro Te robas a pagar hasta el último centavo La ausencia tiene un precio, esto no es en vano No me digas que no puedes, no me vengas con excusa De tus promesas vacías ya no quedan ni rusa Te robas a pagar hasta el último centavo La ausencia tiene un precio, esto no es en vano No me digas que no puedes, no me vengas con excusa De tus promesas vacías ya no quedan ni rusa Te robas a pagar hasta el último centavo La ausencia tiene un precio, esto no es en vano Miras al espejo, no reconoces tu reflejo Corazón de hierro, no te salva ni un consejo La ausencia tiene un precio, esto no es en vano La ausencia tiene un precio, esto no es en vano Miras al espejo, no reconoces tu reflejo Corazón de hierro, no te salva ni un consejo Ya te separaste de mí, esto es un hecho Pero igual tenés que pagar, esto no es despecho Vas a sentirlo en tu cartera, tu olvido cuesta caro No te hagas el que no sabe, acá te espero claro Te robas a pagar hasta el último centavo La ausencia tiene un precio, esto no es en vano La ausencia tiene un precio, esto no es en vano No me digas que no puedes, no me vengas con excusa De tus promesas vacías ya no quedan ni rusa Te robas a pagar hasta el último centavo La ausencia tiene un precio, esto no es en vano No me digas que no puedes, no me vengas con excusa De tus promesas vacías ya no quedan ni rusa Te robas a pagar hasta el último centavo La ausencia tiene un precio, esto no es en vano Miras al espejo, no reconoces tu reflejo Corazón de hierro, no te salva ni un consejo La ausencia tiene un precio, esto no es en vano La ausencia tiene un precio, esto no es en vano Miras al espejo, no reconoces tu reflejo Corazón de hierro, no te salva ni un consejo No te salva ni un consejo Gracias por ver el video.